Organizado por Sinergia Eventos con el aval del Centro Diplomacia Karina Vilella, los interesados en la materia podrán acceder a los cursos de ceremonial, etiqueta corporativa y protocolo internacional y al de asesor de imagen personal y pública. La duración de cada uno es de ocho meses, los últimos viernes y sábados de cada mes según el curso, con clases de cuatro horas, siendo los dictantes reconocidos docentes expertos en la temática. Si de nombres de prestigio se trata, basta mencionar a Karina Vilella, Iván Frutos, especialista en gastronomía y planificación, Bernardo Conti, experto perfumista y el estilista Marcelo Jai, entre otros dictantes. Para mayores informes, precios y formas de pago, los interesados deberán comunicarse a las direcciones de contacto que figuran en la pantalla.